Hola, hola, gente superada. Hoy un nuevo episodio de Superadas, el podcast. Y qué bueno contar con ustedes que están ahí pendientes para escuchar y ver a través de nuestras redes de audiovisuales lo que viene a contarnos esta invitada y cada una de nuestras invitadas que son mujeres, que de verdad que hay que quitarse el sombrero ante ellas. Y hoy no es la excepción. Hoy estoy junto a mi querida Katherine Nichols, que es una mujer que en varias ocasiones yo creo que le he expresado mi gran admiración y mis respetos ante todo, pero sobre todo mi cariño. Así es. Porque a pesar de que ha tenido que vivir momentos de muchísimas dificultades, que muchos hemos tenido el honor de acompañarlas, en tan difíciles momentos, es una mujer que si buscamos la palabra resiliente en el diccionario no va a ser Katherine, de verdad. Y yo creo que el señor la ha compensado en gran manera y por eso quiero que hoy nos cuente su historia. Bienvenida, Katherine. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por darme este momentito y considerarme una persona resiliente. Pues nada, les voy aquí para poder aportar quizás un poquito de mi historia y que eso ayude a cualquier persona que está pasando por cualquier situación de dolor o de un poquito de ánimo para seguir adelante, claro está. Katherine, yo te conozco a ti desde chiquita, yo no sé si tú te acuerdas, yo creía que yo era más chiquita, más grande que tú, pero veo como que vamos más a mano ahí. Pero tú eras la hermana menor de mi amiga y para mí tú eras la muchachita del colegio que yo veía. Exacto. Y entonces ese cariño, aunque tú no te dabas cuenta, quizás porque estaba en otro ambiente, yo siempre he tenido como mucho afecto la hermanita de mi amiga. De Jovi. Sí, de mi amiga Jovi que le mando un saludo. Entonces, quiero que me cuentes de dónde naciste, de tus padres y cómo fue tu infancia. Bueno, mi infancia fue, gracias a Dios, muy buena. Tuve un papá excelente y una madre que todavía me vive, éramos tres hermanas o somos tres hermanas, estudiamos ahí en el colegio San Pedro, que de ahí es que no conocimos y tuvimos una infancia buena, mi papá falleció un año antes de yo terminar el colegio, él era ingeniero y luego de ahí mi mamá fue que se quedó a cargo de nosotras y seguimos adelante. Gracias a Dios, ya estábamos grandecitas y pudimos salir adelante. Cuando tu papá fallece, ¿cómo fue eso para la familia? Bueno, en sí mi papá creo que, bueno, es duro, ¿verdad? La muerte de cualquier ser humano y más un ser amado es bastante duro para uno, pero cuando mi papá fallece, nosotros teníamos desde pequeña eso de que él iba a poder morir porque mi papá tenía una condición, por fumador, tenía un solo riñón. Entonces, desde muy pequeña nos dijeron que mi papá le podía fallecer, ahí mi mamá habló con nosotras, nos contó de que teníamos que orar, pedirle a Dios. A mi papá le dieron solamente, según los doctores, tres años de vida, pero gracias a Dios, el duro buf, creo que diez años, no llegó a sacar adelante y nada, después ahí lo chocaron, tuvo un accidente y ahí fue que agravó la cosa. Ahí entonces cayó en cama y murió ahí en la casa con nosotros hablando y eso. O sea, ustedes tuvieron como ese tiempo de despedirse de él. Exacto, exacto, fueron mucha gente a la casa, pudieron estar entrando y saliendo la gente porque él era muy conocido aquí con los ingenieros y eso, pudieron ir muchas personas. ¿Se llamaba tu papá? Mi papá se llamaba Randall, lo conocían como Randall, en verdad se llamaba Alfonso Nichol, pero era conocido como Randall, entonces era una persona muy carismática, muy movida. Yo misma de las tres soy la más chistosa, la más loca, por así decirlo, pero como sabía que mi papá posiblemente iba a morir, en mi mente estaba siempre hacerle chiste y estar relajando con él y eso, pero nada, después de ahí que él falleció, mi mamá que no trabajaba, tomó la rienda de la casa, salió a trabajar, nosotras mismas fuimos a trabajar y pudimos pagarnos nuestra universidad y seguir adelante, gracias a Dios. O sea que no tuvieron excusas de que, ay no, ahora no hay ingresos suficientes y no vamos a estudiar ni vamos a hacer nada. Gracias a Dios que tenemos un tronco de madre, que también nos inspiró a seguir adelante y así mismo jovencita, pero trabajábamos y estudiábamos. ¿Qué estudiaste? Yo estudié licenciatura en mercadeo en la universidad, terminé como en el 2004, por ahí, en el 2004 y nada, después de ahí salí a trabajar, normal. ¿Tú te casaste? Bueno, yo me casé en el, bueno, tuve un novio, como del 2020 por ahí, que era el papá de Randall. ¿Del 2020 no? ¿Del 2020 fue hace tres años? ¿Del 2000? ¿Del 2000? Yo también me pido. Sí, en el 2000. Entonces nosotros estábamos juntos cuando yo estaba en la universidad. Ya cuando terminé la universidad, salí embarazada, tuve a Randall, ya ahí nos mudamos juntos y eso. Nosotros, él duró cuando tuvimos la niña hasta los tres años, ahí tuvo un accidente también. ¿La niña tenía tres años? Cuando él falleció, sí. La niña iba a cumplir tres años, todavía no lo había cumplido. Él murió en enero y ella cumplió los tres años en mayo. Entonces, esto fue muy duro porque perder a tu esposo, con el que uno por lo general planifica una larga vida con una niña pequeña. ¿Cómo te impactó esto a ti? No, eso, bueno, yo creo que la diferencia de uno perder un ser querido cuando uno no conoce, bueno, conocía de Dios porque era católica, ¿verdad? Pero al no tener como quizá el conocimiento de la Biblia, de la palabra, eso era traumático para mí. Yo entré en una depresión tan grande que me olvidaba a veces que tenía una niña. Hubo un tiempo que la niña misma, yo le estaba creando ya un trauma de tanto llover y repetir los videos de él y eso, pero luego el doctor me dijo que dejara eso, tuvimos que quitar todo. ¿El doctor quién? De un pediatra. Entonces, él me dijo que dejara de hacer eso por la niña porque estaba muy pequeña. Tuvimos que quitar todas las fotos, bloquear prácticamente todos los recuerdos del papá y entonces, como ella estaba muy pequeña, todavía ella no entendía, pero ya cuando ella fue más grandecita, ya se le fue explicando y ella fue entendiendo. Claro, ella entendía que no tenía un papá y que le hacía falta, pero yo después de ahí que tuve un tiempo y entendí que ya no había más nada que hacer porque estaba muerta. La vida seguía. Exacto. Entonces me enfoqué mi hija totalmente para ella, mi cuerpo y alma. Traté de hacerla una niña fuerte. Ella era muy, muy tierna y traté de hacerle una niña fuerte, pero ella siguió adelante también. Siempre que íbamos a las celebraciones del colegio, ella siempre estaba extrañando no tener un papá. Pero, como te digo, en todos los ámbitos que pude, traté de ser su mamá y su papá. Y tu familia también estuvo ahí para ayudarte, tus hermanas, tus primas. Mis hermanas, sobre todo Leine, porque yo hice tuvo que ir a vivir a España cuando ella estaba muy pequeña y nos quedamos Leine y yo juntas. Entonces Leine era su tía favorita, por así decirlo, por estar más cerca. Siempre era la que la llevaba a todos los lugares y eso cuando yo estaba trabajando. Mi mamá, mi mamá me ayudó bastante o me ayuda. Mi mamá para mí es todo. Ella me ayuda mucho y me ayudaba mucho con Randall y era la que la llevaba y la traía del colegio. Allá en La Palma pensaban que la mamá de Randall era mi mamá porque era la única cara que veía más que a mí. Y que es una mujer que se ve muy joven también. Exacto. Entonces cuando la veían que la llevaban, ella pensaba que en verdad ella era la madre. Pero después de un tiempo, a veces yo me daba mi vueltica porque por las cosas del colegio tenía que ir y ahí fue que comencé a conocer. Pero sí, mi mamá y mis hermanas fueron bastante de ayuda para mí. Superadas. El podcast.